Nueva evidencia explica el déjà vu Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Colorado publicó algunos avances significativos que nos ayudan a comprender mejor la sensación conocida como déjà vu El déjà vu es la sensación de que ya has estado en algún lugar que ya has experimentado un sentimiento específico respecto a algo o que ya has pasado por una situación y la estás repitiendo Son sensaciones muy vívidas capaces de engañar a cualquiera No importa qué tan racional seas Muchas veces estas sensaciones se entremezclan y van acompañadas por un sentimiento de premonición No solo estás seguro de que ya has vivido algo sino que crees poder predecir lo que va a suceder La investigación sugiere que el déjà vu es un fenómeno de la metamemoria La hipótesis de los investigadores es que el déjà vu es un recuerdo de situaciones que tienen similitudes con experiencias reales vividas en el pasado pero no suficientemente similares para recordarlas conscientemente En otras palabras, tienes esa sensación porque has estado en lugares muy semejantes que disparan un recuerdo Pero dado que los lugares no son tan idénticos o tan semejantes Tu memoria no puede recordarlos Entonces, tu cerebro transforma la información en esa sensación de que has estado en ese lugar o que has vivido tal situación pero sin poder recordar cuándo o por qué Para probar la hipótesis, el equipo diseñó distintos escenarios virtuales con temas diferentes, como un jardín o un basurero industrial Algunos de ellos eran estructuralmente similares y otros no Se descubrió que cuando los sujetos de estudio estaban inmersos en los escenarios con similitudes estructurales reportaban tener experiencias de déjà vu De acuerdo con la investigación tanto el fenómeno de tener una palabra en la punta de la lengua sin poder recordarla como el déjà vu no son ejemplos de una falla en la matrix sino quizás solo de la metamemoria Otro ejemplo de falla de este tipo es cuando ves a una persona y no logras recordarla solo porque la ves en un escenario donde no esperabas verla La sensación de predicción se debe a lo mismo Para probarlo, se les pidió a los participantes que reportaron tener déjà vu que también dijeran si temían la sensación de poder predecir lo que podrían encontrar en el escenario virtual Como dato curioso, los participantes que experimentaron déjà vu y la sensación de premonición no acertaron sobre el curso de acción que habían tomado en el escenario similar Esto no solo sugiere que tal poder premonitorio no existe sino que cuando se tiene la sensación de déjà vu muy posiblemente se esté recordando mal lo que ocurrió en el recuerdo real Sí, en ningún sentido hubo un error en la matrix Solo te engañan tus sentidos y tu memoria Pero no te sientas mal El equipo de investigadores reportó que incluso compañeros científicos ya les habían pedido hacer experimentos de este tipo para llegar a una explicación racional de esta sensación Gracias por ver este video Compártelo, dale like y suscríbete al canal de Estilocracia ¡Suscríbete al canal de Estilocracia!